Música Mira, estamos parados en plena avenida El Arco donde hay más de un kilómetro de arte estamos viendo ahí el arte, los dibujos, las pinturas mucha gente disfrutando de este momento ahora se va a dar inicio a una carrera que es la carrera promocionada por Perú Runners un rote de motivación que va a unir los puntos más significativos de la muestra hacia mi espalda tenemos una Santa Rosa de Lima que ha sido construida como si fuera un castillo tradicional esto que hay en las fiestas patronales pero no es un castillo sino es un faro simbólicamente es un faro que va a guiar lo que es la noche en blanco tenemos también una muestra de toque y tenemos un montón de artistas que han venido y han puesto todo lo mejor de sí algo que es también digno de ser resaltado es la caminata por un puente un puente a nivel de las copas de los árboles para sentir la respiración de los árboles el fuego, las luces eso es parte del arte y de la cultura que hay esta noche aquí en Miraflores que la gente ha venido a disfrutar de una manera muy masiva ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.